¿Qué tal? Bienvenidos a la emisión central en Cable Noticias. Los saluda Laura Hernández. Las 8100 iglesias del país registradas en el Ministerio del Interior avanzan junto al gobierno en la elaboración de un decreto que contiene los protocolos que permitirán el regreso de las ceremonias litúrgicas. Este fin de semana, dos municipios serían los pioneros en los ritos que traen cambios sustanciales para evitar el contacto físico y garantizar los protocolos de bioseguridad durante la celebración de estas eucaristías y también de los cultos. El plan piloto empezaría en el municipio de Salamina Caldas para la Iglesia Católica y en Aguazuljas Anare para la Iglesia Cristiana. El borrador del documento con los protocolos establece que debe hacerse una inscripción de asistencia previa. También será obligatorio el uso del tapabocas y la toma de temperatura. Una de las iglesias que ya tiene todo listo para iniciar es la parroquia San Alfonso o del Señor de los Milagros en Bogotá. Solo se permitirá el ingreso de feligreses a la iglesia por una de las tres puertas del templo. Una vez el feligres ingrese, deberá desinfectar sus zapatos en esta estación, secar los pies y posteriormente pasar a este lugar donde se le tomarán todos los datos de la persona que vaya a ingresar a la ceremonia y luego la toma de la temperatura. Tal y como lo establecen los protocolos en los que trabaja el gobierno y los representantes de las iglesias del país, al interior del templo debe garantizarse un distanciamiento mínimo de dos metros por persona y la asepsia adecuada. Una vez terminado el registro, la toma de temperatura, el feligres se dirige hasta este sitio donde se encuentra el lavado de manos, que solo es colocarlas en esta parte, se aplica el jabón acá, se lava y vuelve acá y se enjuaga. Terminado acá, se dirige acá, ahí se seca sin necesidad de tocar nada. Los cantos deberán ser cortos y sin coros, no se permitirá el saludo de la paz y la entrega de la comunión también cambiará. En el momento de la comunión, él se desinfectará las manos, vendrá y le colocará la hostia únicamente, única y exclusivamente en la mano del feligres. El feligres no se va a desplazar, el que se desplace es el sacerdote y se la coloca en la mano. No se va a decir el cuerpo de Cristo ni el feligres debe responder amén, únicamente recibe la hostia y la lleva a su boca. Iglesias como la del Señor de los Milagros con estos protocolos pasaría de recibir 600 personas a congregar a solo 56 y las ceremonias serían reducidas a una duración de máximo 35 minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!